En recetas fáciles para todos los días, hoy vamos a preparar una torta saludable tosh con zanahoria y almendras. Si te gusta comer rico y además cuidarte, esta receta es para ti. Soy el chef Sergio Riveros y los voy a acompañar en esta preparación. Estos son los ingredientes. Media taza de mezcla lista para pancakes de avena tosh. Un tercio de taza de crema de manitoche. Almendras tostadas tosh al gusto. Dos huevos. Un cuarto de taza de leche de almendras. Un cuarto de taza de yogur griego. Un tercio de taza de miel. Una pizca de nuez moscada. Una pizca de sal. Y una taza de zanahoria picada. Para la preparación, vamos a empezar picando en un procesador de alimentos nuestra zanahoria. Después vamos a integrar todos los ingredientes húmedos, terminando con los ingredientes secos. Llevamos la torta a hornear en un horno precalentado a 180 grados Celsius por 30 minutos. La dejamos reposar totalmente, idealmente preparándole al día anterior. Y la servimos con almendras tostadas tosh, flores comestibles y una bolita de helado light. Y así de fácil puedes cuidar tu alimentación y mantenerte en forma.